Una vez más, la misma historia Debemos defender por siempre nuestro ideal Hey, hey, vamos a levantar Hey, hey, vamos a despertar Miramos de hoy valor, para cambiar Miramos de hoy valor, despertar Miramos de hoy valor, momento de actuar Ah, te olvido olvidar, conformismo jamás Cuidado, piensas que la puso pa' continuar Hey, hey, vamos a levantar Hey, hey, vamos a despertar Miramos de hoy valor, para cambiar Miramos de hoy valor, despertar Miramos de hoy valor, momento de actuar Miramos de hoy valor, para cambiar Miramos de hoy valor, despertar Miramos de hoy valor, momento de actuar El lamentarse no te deja actuar Toma las riendas, tu libertad El conformismo no te deja pensar Toma las riendas, la reacción dan No te deja actuar Miramos de hoy valor, para cambiar Miramos de hoy valor, despertar Miramos de hoy valor, momento de actuar Miramos de hoy valor, momento de actuar Adiós de hoy valor, momento de actuar Este no te deja actuar Gracias.